buenos días nuestros amigos aventureros hoy día nos encontramos en la prefectura de siga en la ciudad de tawada hemos venido al parque de la oveja son dado que es un personaje que le gusta a mi hijo en el parque también podemos encontrar un jardín de rosas así que acompáñenos en esta nueva aventura vamos a proceder a comprar la entrada adultos mil 900 yenes niños a partir de cuatro años a 12 mil 100 abajo de tres años free lo bueno que ahora tú puedes pagarlos por diferentes tipos de aplicaciones pay pay y yupay y tarjeta de crédito así que vamos a proceder a entrar ya tenemos comidas como les comentaba este es un parque también es un vivero también he visto que hay vivero esto es también acá en lo que es este las flores de la temporada de este tipo de flores las horquillas que le dicen así que vámonos a la aventura miren esta casita ya está adornado de flores está bien bonita la entrada comienzas con los rosales los rosales se llama rosales berri tawada ya está el vas aquí está la entrada también sacada se puede hacer barbecue y el lugar principal que vamos a ver aquí también hay para pasar en tren el milky way aquí también hay un pequeño autobús de london de la compañía es un bus café para que puedas venir acá a tomar tu cafecito ahí entras esta es la bandera del hondo y aquí está el bus de la bandera del hombro y aquí está el bus es un personaje que no habla solamente son puras mímicas pero a los niños les encantan así que estamos yendo rumbo hacia su casita este lugar es bien grande así que recomendable venir con zapatillas con ropa casual así para poder caminar dado que el lugar es bien 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 grande mira acá está la tienda del sol miren los peluches el sordito hay infinidad de cosas mira también hay los las medias los calzoncillos el bolso este es el polvo esta es la parte del barbecue si tú quieres venir a hacer tu barbecue puedes reservar también y en la parte de acá es un restaurante así que todavía son las 11 y media de la tarde así que todavía no vamos a almorzar aquí está la sección del barbecue y acá también venden los pancitos los panes de la oveja la panería mejor dicho y desde aquí ya comienza la casa de la oveja así que vamos a entrar así que vamos a entrar esta es la zona del mickey way acá también en la parte de arriba hay un tren sale a las 12 y 10 de la tarde 12 y 10 iniciamos el guacuacu farm son las nuevas ovejitas que han nacido este año a partir de las 10 de la mañana ya están libres habilitados también para ahí para cabalgar en poni y también para que les des de comer 100 yenes así que vamos a subir con la parte de arriba como les digo aquí se camina harto así que seguimos con la travesía ya esta parte de aquí ya es ya está todo temáticamente de acuerdo al diseño de la serie de la oveja después de haber caminado 10 minutos de la parte de abajo hemos llegado al famoso me cansé la granja de la oveja sean en el baños allá está la granja y en la parte de acá como decía en la página web están ampliando lo están decorando para para hacer así cumpleaños cumpleaños bodas porque acá también se realizan bodas hay eventos si se quiere casar acá ya tiene su sonografía solamente que está en mantenimiento así que desde a partir de aquí ya es toda la granja ahí están las ovejitas en la parte de acá de restaurante con su terraza para poder ver la vista en la parte de abajo y desde aquí lo chistoso de este personaje es que su sonrisa es así una sonrisa mía fingida por eso que la parte de acá es la parte de sus dientes sus muecas y acá está el grande comiendo su rica pizza pues seguimos a entrar a la casa vamos a entrar a la casa bienvenidos a la casa su sillón su teclado su piano wow wow tiene su televisión y eso y acá está viendo su televisión wow está viendo su televisión todo tal y cual la película sus cuadros su redesto aguantate yo aquí seguimos en la parte de abajo están comiendo su pizza están preparando la pizza su cocina su refrigerador wow su cocina su lavadero cal y cual vamos a subir en la parte de arriba son los son los retratos de los personajes entramos a la habitación wow su cama su ropa su ropa tal y cual la serie su baño su baño con sus patitos sus cortinas su cepillo hola estos son los personajes los creadores del lugar Peter Lor y acá está la estatuilla este fue creado el 31 de marzo del 2019 que fue la gran inauguración ahí está el ambiente de los arditos ahí está el tractor adiós 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 entramos al Fargametón ahí está el gallo adiós 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 ahí está el personaje ¿cómo se llama el personaje de hecho? Farg él se llama Farg está Farg mucho gusto Farg mucho gusto mucho gusto el mundo de las pelotas ahí está cuando se fue al espacio ya que son las 12 y media del día llegó la hora de comer hemos venido al restaurante café y como verán el platillo hay un postre hay bebidas pizza hamburguesas y bebidas ahora vamos a ver qué tal nos ofrece el menú cada plato 850 el queque 600 y el seto de papitas con nuggets 1000 yenes termini cupra todo bien bonito vamos a entrar a proceder puedes comer afuera o adentro también tiene un game llaberitos gachapones pines para un mandil a bolsita de la vez allá de la cocina nuestro ovejita nos va preparar la pizza la pizza ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, tos. ¿Y? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué interesa de los jueces? ¡Muy bien! Es que me déjame la pizza a la chica ¡Muy bien! ¿Como dijo Bueno, vamos acabando el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado Un lugar De bastante naturaleza Compartir con la familia Y Estamos terminando El video por el día de hoy No sé cuándo lo voy a subir Buscando atrasada con los videos Así que No se olviden de darle like y suscribirse Para atrever más contenidos al canal Bye, bye, nos vemos